La Busta y Cijara le alcanza el ratón. La Busta y Cijara le alcanza el ratón. Se abrió el marcador por conducto de Cijara que hace este remate. Gana uno por cero el conjunto visitante. La Busta y Cijara le alcanza el ratón. La Busta y Cijara le alcanza el ratón. La Busta y Cijara le alcanza el ratón. ¡El disparo! ¡Gol! Y Cijara no perdona esta vez. ¡Gol! 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 Cuidado, cuidado. Empieza el baile de López sobre línea. ¡Mira el disparo! ¡Gol! ¡Score! ¡De la cansa! ¡No words, no talk, we'll go dreamin'! ¡Viene primero! ¡Aquí el primero! ¡No pain, no hurt, we'll go dreamin'! ¡No words, no talk, we'll go dreamin'! ¡No pain, no hurt, we'll go dreamin'! ¡No words, no talk, we'll go dreamin'! ¡Aquí está el disparo! ¡Gol! 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 ¡Llegando por el sector de la izquierda! ¡Gol! 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 ¡No words, no talk, we'll go dreamin'! ¡No words, no 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jesús Isijara! ¡Arriba de la barrera!